Bueno aquí estamos, vamos a abrir un Samsung Galaxy S6 Ya lo tenemos disponible en tiendas media digital Hoy es 8 de Abril Su fecha de lanzamiento mundial es el 10 de Abril Vamos a abrirlo Hay que nos traer a Samsung en estos momentos Primero vamos a ver la caja que es lo que contiene Su cargador Hemos visto que su entrada es la misma Normal de todos los bancos Lo mas curioso es como había dicho unos rumores Que los bandífonos eran muy... Vamos a probar Eran muy diferentes a los normales Vamos a abrirlo Esto lo hicieron al estilo tipo Apple Son casi igual de los i4 6 Antes eran otros diseños Bueno Trae para abrir el teléfono El chip el que usa es el MiNamotin Ya, vamos a abrir 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 Tenemos disponible en las 32 GB 64 y 128 GB Aquí es liberado de fábrica Esta el menú Vamos a poner español Bien La Huayco la configuramos mas tarde Vamos a abrir el teléfono Agregado de la código Es un gran código Vamos a abrir el teléfono A abrir el teléfono Vamos a poner media digital de voz, usted puede deboquear el teléfono con medio de la voz, tiene huella, ahí nos pide que le pongamos la huella, volvemos a hacer mas tarde, podemos cambiar todo el sistema, y iniciando el Galaxy S6, la cámara es muy buena, es de 16 megapíxeles, tiene buen estilo, si se dan cuenta el diseño es muy similar al iPhone, aquí tenemos un iPhone 6 Plus, miren, uno es el mismo, la misma, casi la misma entrada, la cámara delantera es de 5 megapíxeles, ya tiene por favor estas aplicaciones, ya tiene el WhatsApp instalado, Instagram, lo mas curioso, ya tiene lo que es el Office de Microphone, vamos a ver la versión del sistema, el 5.0.2, vamos a tener generado, nombre de Galaxy S6, pongamosle Mega Digital, el 4G, pero en Guatemala no existe el 4G, solo hay 3.5G, 16 megapíxeles de cámara trasera, que es esta, 5 megapíxeles frontal, este tiene un sistema carga rápida, significa que usted lo puede cargar en menos de un 30 minutos, full carga, lo tenemos disponible en varios colores, que es esta, 5.0.2, vamos a ver, vamos a abrir el S5, va a ver cual es la diferencia, es bastante, cambio un montón el teléfono, otra duda que los que me estaban comentando los varios amigos en el Facebook, no es contra agua, Samsung dice que se puede mojar levemente pero no recomendamos mojarlo porque si se dan cuenta esta vacio, no es como el S5 que ya trae sellado donde se conecta, así que ya lo pueden comprar en Mega Digital, tu tienda libre como siempre estamos los primeros de interés en tecnología